En Torreón se vive una marcada desigualdad en materia de transporte que afecta a la población con menos recursos. Por un lado, las rutas de transporte urbano no llegan a colonias residenciales del norte de Torreón, por lo que cientos de personas que brindan sus servicios de limpieza o construcción a casas en colonias como Las Villas tienen que caminar largas distancias. Sin embargo, pese al reclamo de esta población de una mayor cobertura de las líneas de transporte para las autoridades, la operación del Metrobús Laguna es la prioridad antes de reordenar las rutas, dijo el director de Movilidad y Vialidad, Luis Morales Cortés. Al final de cuentas lo que necesitamos es, sacando el proyecto que tiene mucho tiempo atorado, vamos a poder reestructurar y alcanzar, empatar el crecimiento de la ciudad con la cobertura que les brinden estas rutas de transporte público. Mientras las rutas de transporte público no dan cobertura a una gran parte de las colonias del norte de la ciudad, en algunas comunidades y colonias populares, las rutas no pertenecen al servicio municipal, sino al suburbano, por lo que no respetan completamente los lineamientos ni tarifas que impone el municipio, perjudicando a los ciudadanos como la señora Paulina del Ejidoana. El transporte público en La Laguna será uno de los retos importantes para las administraciones local y estatal, ya que actualmente el aforo de usuarios es del 50% y alrededor de 100 unidades debieron renovarse el año pasado, pero la falta de certeza en la operación del Metrobús Laguna ha frenado este proceso. Derek Vaquera, Meganoticias.